Mire, dentro de la escuela tenemos un proyecto de escuelas de calidad, estamos nuevamente con el proyecto y con el trabajo de los padres de familia, el apoyo de todos ellos y los compañeros maestros estamos iniciando en estos días con la reparación de la barda, de todo el frente de la barda de nuestra escuela. La Secretaría de Desarrollo Social nos regaló 17 toneladas de material y ese material urge utilizarse, por lo tanto pedimos a los padres de familia que nos apoyen para que ese material no se nos eche a perder e iniciar con la construcción de la barda y enseguida vamos a continuar con la construcción de un aula, ya que como hemos incrementado un nuevo grupo en este ciclo escolar, nos están pidiendo que construyamos un aula nueva. Este año llegamos más o menos a 519 alumnos en la escuela, en primer grado es donde estamos muy llenos de alumnos, tenemos 200, 213 alumnos, en segundo grado tenemos 179, que en tercer grado es donde andamos más bajos en matrícula, que tenemos 123, entonces para poder atender a ese gran número de alumnos es necesario que vayamos construyendo otros anexos y urge que construyamos un aula, la cual también vamos a iniciar en los próximos días.